Hola personas humanas y gente de otro planeta Hoy vamos a grabar un poquito de Boom Beach Que hoy es sábado, viene el Doctor Terror y vamos a atacarlo Para que veáis como se hace, sobre todo la gente de mi clan Que son todos estos Ahí los tenéis Este soy yo, Juan Antonio, David Bautista, William, tu maestro, Bogix Basti, 45, Juanma, 14, 74 Figols, M.M., Rodrigo Salinero, Narnia, Polinaco, Mario, Macro, Dani Vázquez, 55 Bujan, Guille, Laida y Mosto Vale, como veréis son... puede haber 25, ahora mismo somos 20 Así que quedan 5, todo lo que quiera entrar se puede apuntar, vale Bueno, pues esta es mi base Como podéis ver, pues Producción de oro Lo vamos a ir recogiendo Estamos en crisis, hay que coger de todo Piedra, hierro, madera Vamos a recoger todo esto también Para tener, ahora mismo estoy mejorando pues un cañón Los chicos de mi grupo me preguntaron Con... como... como tenía yo... pues a la... a mis... mis... mis ejércitos Pues los... los matones los tengo de nivel 14 Con 2700 de salud más 761 que me da la estatua 75 de daño más 19,50 que me da otra estatua, vale Luego las zucas Las mejoré ayer Y aquí tenéis, más o menos, son de nivel 14 también Los guerreros Son de nivel 8 Vale El tanque lo tengo de nivel 4 Vale, luego pues... los misiles son de nivel 9 Que ya habéis visto que hacen bastante daño La bomba la tengo que mejorar Ahora mismo pues la tengo de nivel 14 Pero debería mejorarla Y por lo demás pues todo esto es lo que tengo que mejorar, ¿no? Luego pues el cuartel general Merías de nivel 14 El cuartel general de nivel 17 De nivel 5 el taller de esculturas Y luego pues bueno Las armas pues las voy mejorando poquito a poco Así que... pero bueno Vamos a lo que interesa Al lío Vamos a buscarnos al doctor terror Vale Doctor terror Lo tenemos de nivel 20 Miramos a ver cómo es primero Lo exploramos Vale, y aquí pues... Por lo que yo veo pues podríamos... Vamos a darle a atacar Y lo primero pues... El lanzamisiles Que no nos haga mucha pupita al azúcar Vale, ya está fuera El cañón boom Vale, también lo tenemos eliminado Voy a cambiar aquí La ametralladora Fuera también Y pues... Vamos a ver por ejemplo Aquí mismo Al lanzallamas Vale, para que ahora Desembarcamos aquí todas las tropas Vamos que se vayan hacia allí Y directamente le decimos que se vengan allí Al cuartel Desde que se me dispersen Vamos a ponerles otro ahí No siento que les dé por... Por dispersarse Y la liemos Bien, pues ahí lo están atacando Y destruido A ver qué nos da Un mapa y una piedra Perfecto Pues ya tenemos un mapa más para atacar Bajas ninguna Lo que te dan Vamos a volver Y vamos a por la siguiente fase Con el poder de este Volcán activo Mis torretas de terrón Serán más fuertes que nunca ¡Ja, ja, ja! Qué malo irí Malo malote Bien, empezamos siempre por explorar Para ver qué es lo que hay Cañón de nivel 5 Lanzacohetes de nivel 1 Vale Fácil Le damos a atacar Y nos vamos quitando cosas del medio Primero esto El 5 Uy, lo ha explotado Vale, por ahí le damos otra vez Aquí Y aquí como tenemos 2 Pues le vamos dando poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Perfecto Quitamos del todo Uy, no quiere Fuera Fuera Perfecto Y ya desembarcamos las tropas Las ponemos por aquí Vale Y les decimos Que ahí Que no se me vayan entreteniendo mucho Porque estas primeras fases Pues la verdad es que te sobra mucha energía Así que les vamos dando un poquito De lo suyo Volvemos a decirle que aquí Que se me están desperdigando Que lo maten rápido Que vayamos cambiando a otra Pues ya está destruido A ver qué es lo que nos da Dos piedras De oscuras Y todos estos recursos Bajas ninguna Estupendo Volvemos Para atrás Nivel 24 Fase 3 Exploramos Y vemos que aquí ya Pues hay más cositas Como este lanzamisiles de nivel 1 Cañón boom de nivel 1 Cañón boom de nivel 9 Cañón boom cañón normal de nivel 9 Bueno Pues vamos a ir poquito a poco Uy Perdón Vamos a quitarnos El cañón boom Lo podíamos haber dejado La verdad Pero bueno Así de esta manera Con un solo disparo aquí Lo tenemos hecho Quitamos la ametralladora Vale Fuera Y fuera Uno En este momento Pues lo vamos a dejar así Desembarcamos tropas ¿Y por qué lo he dejado así? Porque quiero quedarme Con la energía esta Porque necesito quitar Esta de aquí Vale Vale Esto me ha disparado veces Pero vamos a los matones No les va a hacer nada De todas maneras También podemos hacer esto Nos vamos ahí Nos vamos ahí Y hemos cometido un error Pero bueno No pasa nada Perfecto No hemos tenido bajas Uy Que pedrolo Más rico Más gordo Nos acaban de dar Mira, 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 mira Mira, mira Ahí lo tenéis Toma ya Perfecto Perfecto Pues ala Vamos a por el siguiente 28 Fase del terror 4 Aquí lo tenemos Vamos a explorar Vale Y vamos a ver Qué es lo que tenemos aquí No tenemos ningún lanzamisiles No nos puede incordiar Vale Yo creo que todo esto Lo podemos quitar Más rápida Vamos a atacar Y vamos para allá Seleccionamos los misiles Y le vamos dando Uy, casi Estamos en medio de los dos Perfecto Vamos a quitar este de aquí Perfecto Vamos a probar aquí Porque así quitamos dos Vale Y ahora pues quitamos esto de aquí Por ejemplo Perfecto Y vamos desembarcando las tropillas Por aquí Que vayan ya disparándole pues La torreta esa Vale No os perdáis todos Que ya os estabais empezando a esparramar Vamos para allá Chicas ¿Dónde vais? Que os veo venir Que os vais hacia las minas Y la liamos Bien pues Fase del doctor terror 4 Terminada también Fajas ninguna Estupendo Recursos Y dos piedras Perfecto Le vamos a volver Nos vamos Nivel 31 Fase del terror De nivel 5 A explorar Y aquí pues Como vamos a desembarcar por aquí Vamos a ir todo esto por aquí Pues todo esto La verdad es que nos da Más o menos igual Esta es la que nos puede molestar Un poquínín más Porque según desembarcan Te puedes disparar Pero bueno desembarcas directamente Empiezas por las zucas aquí Y luego por los matones Y que se entretena con los matones Vale Nos interesa destruir Un cañón de nivel 10 La ametralladora El cañón boom de nivel 4 Y quitar esta mina de aquí Que es de nivel 10 Y que con un solo boom Nos mata Todo lo que pille por medio Vamos a atacar Seleccionamos los misiles Esto fuera Y aquí también disparamos Vale Aquí hay que recordar una cosita Y es que ya estamos Con estas estatuas Que le dan Vida Vale Vamos a quitarla por si acaso No siento que le de por Uy Pues no hemos sido capaces No pasa nada Seleccionamos las zucas Las ponemos todas Aquí Vale Y los matones Ahí Les decimos directamente Que vengan para acá Vale No siento que le de por ir Vamos a disparar aquí Así quitamos también La mina Vale Perfecto No 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 vengáis Que os matan Bueno Pues fase del doctor terror Nivel 5 Terminado también Tenemos Nos ha dado un mapa Dos piedras Y recursos Ahí tenemos Vamos a volver Esto es solo un juego Para mis réplicas Prepárate a sufrir Miedito Pase del terror Nivel 6 Vamos a explorar Perfecto Pues el cuartel Mientras por aquí Pues como veréis Está Muy protegido Por Por minas Vale Las minas son Pues de nivel 10 Estas Bueno Me preocupan Más bien menos Nivel 3 Nivel 5 Esto ya hacen Más pupita Vale Le da bastante vida Esta vez Pero bueno Vamos para allá Le vamos a atacar Y lo que hay que quitar Son los lanzamisiles Que son muy puñeteros Le vamos dando Vale Ya como veréis Con una sola andanada De misiles Pues ya no Ya no acabamos Con el Con el lanzamisiles Como antes Vale Perfecto Y ahora Pues Lo que me interesa Es limpiar Toda esta zona De aquí Vale Y ahora Pues vamos Seleccionando aquí Las zucas Con los matones Y todo Uy esa Uy esa va a hacer pupa Y esa hizo pupa ¿Por qué se empeñan En ir para allá? Digo yo Todos para acá Venga Vamos Hop 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 Los matones delante Los matones delante Los matones delante Señores Vamos a curarlos Por si acaso Que manía Han cogido estos Bueno Pues ya está Ya hemos acabado Con su cuarte general Vamos a ver Que nos da Un poquito 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 Dos piedrecillas De estas Hemos perdido Ya tres zucas No pasa nada Vamos a seguir Atacando Nivel 39 Ya aquí La cosa Ya es seria Le damos Le damos a explorar Vale Y el cuarte general Lo tenemos aquí Todo esto Si queremos Lo podemos dejar Tranquilamente No nos Nos preocupa Vale Esto si nos preocupa Esto también Nos preocupa De nivel 9 Que cosilla Vale Nos interesa Quitar esto Nos interesa Limpiar todo esto Luego vamos a abrir Por aquí Para atacar por aquí Perfecto Le damos a atacar Seleccionamos los misiles Nos quitamos Esto de en medio Uy Casi lo conseguimos Uno más Perfecto Vamos Pues a quitarnos Todas estas minas De aquí Que la verdad Es que molestan Muchísimo Vale Vamos A disparar Al cañón Vamos a guardar Eso Uy Que poquito daño Le hemos hecho Madre mía Que bruto Vale Vamos a tener Seleccionado esto Que no se nos Disperse La gente Vale Lo estábamos viendo Ya lo estaba viendo Ya lo estaba viendo Que se me van a dispersar Y me va a dar Me va a matar Zucas Me va a matar Zucas Vamos a parar A esta gentuza Y estos dos No os mováis No va a hacer falta Curarlos Pero para por si acaso Ya la cosa se pone Interesante Uno Una piedra Y carran canillos Los recursos que nos dan Vamos a volver Nivel 42 Esto ya sigue serio Le damos a explorar Este sí Este también Aquí la cosa se pone seria Bueno pero como somos unos tíos valientes Y unos tíos machotes Vamos a ver que conseguimos Si es que conseguimos algo Vale Vamos a quitarnos Primero esto Aquí en medio Otra vez Vale Vamos a quitarnos Este de aquí también A ver si podemos Que me parece que va a ser Que no Pero bueno Todo será Por intentarlo Ahí va Cachis Ahí va Bueno Zala Vamos mis valientes Vamos a por ellos Vamos a por ellos A por aquellos No Que esto es para esto Que esto es para esto el mundo Vamos a inmovilizar todo esto A ver si podemos Perfecto Que vayan ahí Pim pam pum Bocadillo de atún Vamos a disparar ahí Vale Perfecto Vamos a decirle que vayan todos para allá Vamos a atacar todos para ahí Venga mis machotes Venga por ellos Son pocos y cobarde Venga Todos ahí Que cañón Hay que matarlo Vale Perfecto Esta vez ya si hemos tenido Bajas más serias Uy Mira que bien Todas las piedras Que no nos dieron antes Pues no las van a dar ahora Toma ya Ahora ya hemos tenido bajas Ya La cosa se pone seria Nivel 45 Vamos a explorar Aquí la cosita Esto no nos afecta Esto no nos afecta O sea con lo cual Todo esto aquí lo podemos dejar Vamos a ver todo esto Si, 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 si Lanza misiles Si en nivel 1 Es fácil de eliminar Pero el problema lo tenemos aquí En nivel 1 Son 6.000 Vamos a intentarlo A ver que es lo que surge Misiles Vamos para allá Necesitamos otro Vale Perfecto Y ahora pues Vamos a ver Como lo hacemos Vamos a limpiar Todo eso de por ahí De minas Vale Y ahora ya Que sea lo que Dios quiera Vamos para allá Chavales Sin miedo ninguno Paramos esto Que no nos moleste mucho Vale Correcto Vale Y esos dos Nos protegen Vamos a disparar aquí Vamos a quitar eso Que no nos dispare más Toda esta gentufa de aquí Venga Tosa por el Por el cuartel ahí Como un locos Venga Vamos Ya son nuestros Vamos a curar A todos los que podamos Venga Un poquito más Vamos Que llegamos Chicos Venga Ya son nuestros Venga Vamos a ir Lo hemos conseguido Nos hemos quedado casi sin ejército Dos piedras Dos piedras Ha ido justito Justito Pero bueno Nivel 48 Esta solamente la vamos a ver Explorar Esto aquí ya si Ocho mil de vida Diez mil de vida Diez mil de vida Esto ya si es más complicado Bueno, bueno Nos volvemos para nuestra casita A nuestra base Vale Y recursos Pues hemos obtenido bastantes Porque hemos obtenido bastantes Vamos a poner A recuperar tropas 80 mil Uy, la mina no Vamos a ver que nos han dado Pues 6 piedras 8 de estas La verdad es que ha estado bien Bueno Nos han dado una piedra de estas Que ha sido estupendo Y ahora pues Es ir mejorando Poquito a poco Piedras Y demás Para mejorar Las estatuas Bueno pues esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ataque Un saludo Y nos vemos en el próximo ataque Y nos vemos en el próximo ataque